La comunicación y la educación son esenciales para la conservación de la biodiversidad. Comunicar no es sólo transmitir un contenido. Comunicar es abrirnos al otro, encontrarnos con el otro, escuchar al otro, y en ese encuentro compartir conocimientos y experiencias. Muchas veces los medios de comunicación, los libros, las instituciones, ofrecen información sobre biodiversidad centrada en especies que no son nativas de nuestro país ni de nuestra región. Es por esto que es importante activar canales de comunicación acerca de la biodiversidad nativa y sus problemas para la conservación. Es a partir del intercambio con docentes, guardaparques, personas dedicadas a la ciencia, pobladores del campo y de la ciudad, que podremos encontrar formas de relacionarnos de manera sustentable con nuestra biodiversidad. ¡Gracias!